Bueno, gracias Carlitos, gracias Pachi. Para mí es un honor también que en este caso esté Dominga. Es un honor que estés acá. Ella es un referente, pero para mí es hace... Ella se acuerda más, aunque tiene, te comillas, más edad, de cuando yo era joven y nos conocimos en la Estancia La Aurora, en Salto Uruguayo. Así que Dominga, para mí sos como la frutilla del postre. Linda. A esa, aplaudamos a esa. Gracias por estar. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, algunos se van a aburrir capaz de la charla porque medio que lo expliqué también acá en el evento de Erx. Hay 1.600 cuadros pintados. Y tengo que seguir pintando. El tema que hoy todavía la gente no está preparada para que yo muestre todos los cuadros, porque hay que esperar un tiempo todavía. Va a haber una persona que lo hace explotar como reguero de pólvora esto. Entonces, algunos se repiten, otros no. Hoy traje algunos distintos de los que hicimos el evento en Erx. Y bueno, esto surge, más allá que después pueden entrar, googlear Edgardo Marrante o pintura anidimensional. Bueno, ahí le va a dar datos donde estaba la página también, cuáles fueron mis experiencias de chiquitito, los dos años y medio de edad, once años en el 77, que empieza el tema de los cuadros. Después, a partir de ahí, es que tengo que ir a, de donde Dominga nos conocemos, en Salto Uruguayo, Estancia La Aurora, que es donde vivo mis experiencias que me vienen. Los de chiquitito, los de 11 años y los de 77 empiezo con los cuadros. Ahí empiezo siendo un tipo muy tímido, vergonzoso. Tuve que empezar a dar charlas, exposiciones de escuadros, viajar por todos lados. No poder, es una cosa rara. Yo en un momento dado, digo, bueno, yo acá me lleno de guita con los cuadros. Empecé a filmar algunos cuadros. Creo que hoy no traje 100 en el evento, lo mostré, un ejemplo de un cuadro filmado. Y me fui a hacer exposiciones en la galería, yo en ese tiempo vivía en Buenos Aires. Y me fui a hacer exposiciones en las galerías de Montevideo, en el centro de Buenos Aires. Para venderlos. Y hago risueño. Yo llevo en ese tiempo, creo que lo traje ese. Llevo un cuadro que se llama El Burlador Genésico. Firmado, con la fecha, todo bien adornadito como para sacar la guita. Cuando voy lo presento a la tipa que atendía la mesa para después llevarte el cuadro, para que quede puesto y a ver si lo vendías. Me dice, bueno, ¿cómo se llama el cuadro? El Burlador Genésico. El Burlador, ¿qué? Me dice. No, el Burlador Zoro. Así que lo bautizó, lo rebautizó a otro nombre y le puso Burlador Zoro. Bueno. Y esto hasta hoy, entonces, esto es mi vida. No puedo comercializar, por eso la entrada es libre y gratuita. No puedo comercializar con los cuadros. No puedo firmarlos. No puedo comercializar con las charlas. Hay libros que les traje a Carlitos y de Apache después, pero no se dan como dulce leche, porque les voy a explicar cómo funcionan. Se regalan también. Estos libros trabajan como el I Ching. Él los va a dar muy acotadamente, porque si no, lo que uno le regala, lo agarra enseguida. Y bueno. Este libro, cuando uno siente un brete o está pensando en algún cambio, bueno, agarra, abre, en este caso son siete nada más, hay catorce libros, no se pudieron reimprimir y quedan siete nada más. Cuando uno abre y colore distinto, amarillo, verde, rosa, bueno. Y uno siente, ¿qué libro abrir y dónde abrirlo? Y le contesta un cuadro o el escrito, donde no solo recibo cuadros, sino escrito de la misma manera. Bueno, y se llama pintura dimensional, ya vamos a explicar. Ahora si quieren, ya está mal, bueno, estaba cansada de estar mirando ahí, pero no cambié. Como dijimos en el evento, hay más mujeres que hombres, y está bueno eso, porque en el tema espiritual, en este tema, es la mujer la que avanza más. Ves mi experiencia de estar en esto. Es como que cuando ves, va al blanco. Y hay más mujeres en este tema que hombres en la búsqueda. Y esto viene a ustedes, a las mujeres. Maya es un ser de luz, de los hermanos mayores. Tiene 2 metros 60 a 2 metros 60, 2 metros 60 a 2 metros 70 de altura. Flaca, melena, leonina y asexuada. Y tiene especial afinidad con los niños y las mujeres. Trabaja mucho, como comenté en el evento, con mujeres, yo he visto personalmente, mujeres estériles, dadas de por vida o por la ciencia oficial, que después que se le apareció Maya, no solo tuvieron un hijo, sino tres hijos. Y muchos casos de eso, y esto lo vivía en la estancia de la Aurora, domingo. ¿Y qué pasa? En esos embarazos, si era mujer, le ponían Maya en honor a este ser. Si era hombre, le ponían Nicolás, porque hay un ser allá que le decían el burlón. Es un ser de luz, pero siempre domista, para aflojar en el contacto al humano. Entonces, había como que facilidad para el contacto con Nicolás. Entonces, si era hombre, le ponían Nicolás. Maya, en realidad cuando Maya sale de algo extraño, en el sentido que, en un momento dado, yo creí que mi vida era pintar días y días y días, iba a vivir como si fuera Dalí. Cosas muy raras de la cabeza, no sé, que si andan en un castillo, cosas todas raras del bocho de uno. Y bueno, en un momento se cortan las pinturas. Entonces, empiezo a acelerar a mi vieja, las tulipas de antes, ahora no hay más tulipas. Le pintaba cuadros, cosas, no sé, lo que venía de pintar. Le enseñé las tulipas de cuadros y todo pintado. Y agarro a mi hermana y le digo, ¿por qué no me traes un...? Yo tengo dos hermanas, pero la más grande, se llama Olga. Le digo, ¿por qué no me traes un 4x4 de una foto tuya? Y ahí te pinto. Bueno, dale, ya estoy llamada, empiezo, lo agarro. Bueno, este cuadro está hecho en una tela. Yo ya no pinto más en tela porque se me destruyen en los traslados para exposiciones. Y atrás de la tela, virgen, me la regala un primo poeta, el Oso Santa Cruz o Omar Santa Cruz, también un político muy conocido en Buenos Aires. Y me escribe atrás un poema, dice la tela y esquilo un poema. Cuando empiezo a pintarlo, sale esta mujer. Y mi hermana se enoja conmigo porque dice que no era ella, se ofendía por la nariz, yo qué sé. Cambié tres veces el rostro y apareció siempre la misma mujer. Entonces, dije, bueno, le pongo la tela, por el poema que estaba por detrás. Cuando voy a Estancia de la Aurora, varias veces yo iba con fotos de cuadros. Entre esos estaba esta, que se llamaba La Tela. Y cuando la ve Elena, Elena era la mujer de Ángel María Tona o Toto. Hoy los dos están fallecidos. Y Elena le dice a Toto, Toto, mirá, Maya le dice. Y todo el punto, ¿qué es Maya? ¿Qué pasa con Maya? Ahí me cuenta, volvemos a contar, esto es como, no soy la andricina, pero ya lo conté en el evento. Es risueño, ustedes se van a cansar porque los que estuvieron en el evento no se rían. Pero hay algo risueño a contar. Ángel María Tona lo llevaban todas las noches a las cuatro de la mañana. Lo citaban en un punto del campo, que son mis 750 hectáreas, un campo ondulado semiserrano. Y todas las noches lo llevaba a una nave de los pelados y lo llevaba a misionar. Ya sea para sanar, ya sea para otros planetas, ya sea para recorrer la parte sostenible del planeta. Diversas funciones. Una vez, dos veces, tres veces, diez mil. Bueno, la señora dijo, este es el maestro del engaño. O sea, de qué yo quería, estaba metiendo los cuernos. Entonces, empezó a tener problemas la pareja. Se van a separar. Entonces, Tona, Toto, le pide a los hermanos que, por favor, mi señor ya no cree que me están llevando usted, cree que yo me voy a un lugar de campo y tengo otra mujer. Entonces, le dicen que se quede tranquilo, ellos se van a ocupar. Entonces, estando sola en su habitación, en el casco de la estancia, Elena traspasa la pared. Elena estaba en su lecho. Le agarra la frente, con una mano y con otra mano le toca el pecho, y le dice, le empieza a explicar la misión de su marido. Que se quedará tranquila. A partir de ahí, recién, es que Elena y Tona, Elena especialmente, se empiezan a unir mucho más, como el otro brazo de la balanza, con la misión de su marido. De ahí, bueno, empezó a ocurrir muchas más cosas. Por eso, esto es el tema de Maya. ¿Qué pasa? Esa noche yo veo a Maya en el bosque, donde acampaba. Es un bosque, había dos bosques eucaritales en el predio, dentro de esta estancia de la Aurora, en la que está más cerca de un camino, se llama Tierra Colorada, se ahí acampaba, y ahí la veo a Maya. Y después la veo en la habitación de mi hermana, Olga, en Chacarita, solo a cinco metros. Y ahí empecé a tener relación con esta Maya. Y por eso la pongo como caballito de batalla. El primer, el Lai, en este caso son fotos en un pendrive, porque Maya para mí fue muy importante en mi vida. Y es un símbolo que es como que nivela. La charla la nivela, la manda, es como un poco eso. Y parte por mí me ha ayudado muchísimo. Así que ustedes, esto es importante para ustedes las mujeres. Ellos no son dioses, son hermanos mayores. Si uno tiene, siendo la mujer, tienen algún problema, no siendo estéril, cualquier problema que fue de alguna inquietud o alguna excitación que tengan medio embarazosa, pueden pedir a Maya, no importa que no la conozcan, no hay un rito, no hay una palabra exacta. Pidan con el corazón y todos los pedidos escuchados. Y eso se puede utilizar. Muchas personas han tenido experiencia con Maya con solo muchas veces pedir por ella. No quiere decir que sea siempre así. Pasemos a otro. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a ver cometas. Y en realidad los cometas son naves camufladas donde hay viajeros que van sembrando semillas de alta espiritualidad. Y este es un ejemplo. Se llama Oral Inf. Ser de cometa viajante por resuelta disposición en el consejo del diamante triangular por amor a la verdad. O sea, van dos porciones que van viajando y van sembrando según las disposiciones de una parte cerebral del plan. El plan para la tierra se llama plan pétalo formal. En un libro verde, aquí que le toque el libro verde, lo va a tener en la primera hoja. Son letras, símbolos y hay como números. Eso lo vi escrito en una pared. O sea, parecía de esta manera. No ahora. Antes había, se parecían, como si fueran computadoras, un cuadrado con la letra que iba de izquierda a derecha. Una vez que yo tomaba y escribía lo que se estaba dando en la pared, se borraba de derecha a izquierda. Y así apareció todo eso que van a ver en la primera hoja del libro verde, que es el plan pétalo formal, que es el plan que los hermanos están generando hacia nosotros, como hermanos menores, en planos inferiores. Ellos, en esta tierra, está considerada como un lugar que tiene que crecer mucho, que los que estamos acá tenemos que aprender mucho, y la tierra, en poco tiempo, va a ocupar un lugar de luz en el escalón de la escala evolutiva. Pasemos a otro. Esto es importante. Tanto la tierra, el sistema solar, las galaxias, y nosotros, los humanos, estamos continuamente como, lo que se dice chakras, aunque no somos chakras, estamos en continua evolución según cómo vamos aplicando, cómo vamos trabajando nosotros y cómo nos vamos preparándonos como para que suceda lo que está pasando en este cuadro. Este ser, sin nombre, amorfo, cuando llega a tener todo alineado, se le abre lo que se llama la copa cósmica, que es la antena cósmica o coronaria, y continuamente en el planeta hay una lluvia, se llama lluvia cósmica, lloviendo constantemente, que el tipo de humano que esté de esta manera la absorbe totalmente. Ahora, mayormente, el humano común, más dormido, solo absorbe un cuarto o medio o nada, o puede ser que tenga un paraguas, y no absorba nada. Por eso está en el trabajo de cada uno individual. Y se llama pronunciación de la iniciación. Pasemos a otro. Bueno, acá vamos a hablar de la muerte, que no es la muerte oscura que conocemos, es un paso, se deja este vestido pertenece a esta tierra, y lo verdadero perdura. Que es un poco lo que muestra este... Uh, no. Usted fue a... Lees lo que muestra este cuadro. Acá muestra que muere una persona. ¿Qué pasa? Se lleva a la casa, a la señora, a los hijos, el auto. No, no nos enseñamos nada. Solo atesoramos que es la estrella, que está en el centro del cuadro, se llama la estrella de la sabiduría. Eso no lo roba nadie, eso no lo toca a nadie, y uno no lo pierde cuando baja en escuelas inferiores. Queda ahí guardado hasta que uno se va capacitando y se le une todo lo que ha aprendido. Se lleva munido de todo lo que se permite, como equipaje de estos lados, sin demasiado calculado. Pasemos a otro. Nati. Bueno, el tiempo nuestro, que es relativo al espacio, el tiempo, los hermanos mayores, el tiempo de ellos se llama diérimo, y el símbolo de ese tiempo, los hermanos mayores, es el que tenemos en el cuadro. Y el tiempo de ellos se divide en un tiempo nuestro, en dimensiones y en acontecimientos, toda esa mezcla del tiempo de ellos. Y muy laburada ocurrió una vez que a Tona le preguntaban, Tona conectado, Toto conectado, le dice, Toto, ¿cuándo van a ocurrir todas las cosas en el planeta? Hace de esto estoy hablando 25 años. Y dice, mirá, los hermanos hablan de que en un movimiento de cabeza de ellos ya ocurrió todo. A mí me puede agarrar todo tícoli y no ocurrió nada. Entonces, ese es el tiempo de ellos. Ya pasan, ya pasaron las cosas. Pasemos a otro, Nati. Bueno, acá vamos a hablar, ya lo mostramos también en el evento, Pedro Romaniuk, Ángel María Tona o Toto. Yo tuve conversaciones con él, con ellos, en vida de los dos, yo recibí lo que era uno del otro lado y lo que era el otro del otro lado. En este caso estamos hablando de Pedro Romaniuk. Uno no está autorizado mientras vive la persona en hablar de la parte cósmica de ese ser. Yo ahora estoy autorizado porque los dos están fallecidos. Esta es la imagen del otro lado de Pedro como servidor cósmico de mucha luz. Fíjense lo que está por encima de la cabeza de Pedro. Servidor disciplinado, corriente para muchos, porque realmente él fue el que abrió las puertas, fue el que rompió la pared para que entrara a vosotros. que en el puerto te esperaron. Y acá hay una cosa, si no vamos a hablar después, pero si no háganme acordar, porque hay como una firma, PRP, si está el otro cuadro lo explico en la otra, si no háganme acordar y les explico después, para no, porque está bueno en el otro, explicaron, no en este. Pasemos a otro. Esto para ustedes que viven en Córdoba, va, ustedes, los que viven en Córdoba, es una provincia muy importante para el contacto con los hermanos mayores. Por algo está acá en el Uritorco, ERCS. Pero no solo ERCS, esto muestra, por eso se llama forma plantiforme del grupo K, subterráneo, GIS, mapa centro. Está mostrando todo lo que hay por debajo de la provincia de Córdoba a nivel de los hermanos mayores como base. es muy importante, súper importante. Pasemos a otro. Estos seres de tipo medio así, raros, son los que mantienen la ley, leyes, leyes permanentes. Son los que manejan leyes inmutables, no la del humano, son leyes superiores al humano. Por eso se llama ser outis, confieres con ley. Y tienes una forma donde están los trabajos porque acá, nosotros los invisibles creemos que, claro, el parlante o el cuerpo o lo que fuera, creemos mucho en eso, pero la idea, la nada no existe, la nada está llena y hay mucho más dentro de lo que no vemos que lo que estamos viendo. Pasemos a otra, Nati. Esto, yo en un tiempo fui hombre mosca, me tiraba, vos te capas de acordar, ¿qué pasó? En un momento dado, con las experiencias que empecé a tener, mi familia me empezó a aislar, mis padres, mis amigos de la infancia, siempre teníamos una banda, antiguamente éramos muchos, como bandas, con dos varios que se juntaban, y mis amigos de esa banda se empezaron a reír como si yo me había vuelto loco. ¿Qué pasa? Me volví muy hervitaño, el pelo largo, la barba larga, y en ese tiempo justo trabajaba en las torres de retiro en la Unión Industrial de 135 metros de altura. Entonces, me iba a la montaña, esa me tiraba como me mosca aprendí el oficio de ser oficial de altura, ¿dónde trabajaba? Con criminales, ladrones, todos indocumentados. Ahí aprendí mucho de la parte humana y conocí los sentimientos de ciertas aristas de nosotros los humanos. Y ahí es que estando en el idioma de los silleteros se llama tirarse, tirarse cuando te tirás al vacío a limpiar o sellar o cambiar vidrios. Y estando ahí, o sea, nos manejamos los silleteros, teníamos unos carros especiales que primero largábamos a uno, el que sube me larga a mí y andábamos con sopapas porque el edificio era liso, no había donde agarrarse. Entonces, trabajamos con sopapas que se pegaban a los vidrios. Así era el trabajo. Y el balanceo depende de lo que es la altura. Estando yo manejando un compañero mío, saliendo de la boca, vienen estas esferas. En realidad está mal el cuadro, el cuadro es como si fuera acostado, horizontal y mirando hacia la izquierda, yendo hacia la izquierda. Vienen de la boca estas esferas, así como ven con colores, el cielo estaba a mi lado y pasan muy cerca donde estaba yo y se fueron hacia la zona más del tigre, bueno, una zona más hacia la izquierda. Estas son esferas que van limpiando las densidades más profundas, en este caso, de la ciudad de Buenos Aires, es como una rejilla que limpia y van equilibrando esas partes y van viajando, limpiando esas partes más de barrios o más de ciudades para que puedan mantenerse ciertos equilibrios, porque si no, ya el humano no tendría ni agua potable, no podía vivir en este planeta, o sea, hay un control para que el humano no tiene el derecho a destruir su planeta, tiene el derecho a auto, a matarse entre hermanos, no puede tocar la tierra porque ya sale de su metida y en realidad es cuando van a actuar los hermanos, no pueden reventar la tierra porque giroscópicamente el sistema solar se producirá un lío barro, esta es una esfera que vi cuando trabajaba como en Bemosca, pasemos a otro, este es importante el cuadro porque da nombre a la pintura, este cuadro se llama la casa o fruto anidimensional, ¿cómo se da esto de anidimensional o fruto? pónganle, como explicaba la otra vez en el evento, ahora, acá los ve usted, todo bien, de golpe hay como se va abriendo una grieta pequeña o como un cierre, en la medida se va abriendo el cierre, los pierdo ustedes, pierdo el ambiente, esto que aparece detrás del cierre, que es un fruto anidimensional, mayormente son multicolores y como que se mueven, como que viven, el que tiene, en este caso lo tuve que ver porque lo tuve que pintar, no es que estoy privilegiado, ahí puede haber humanos que ven un fruto anidimensional, como les dije, se abre un cierre, se pierde todo el entorno y la persona tiene una experiencia con el fruto anidimensional que puede servir como para aclararle o para también llevarlo a estados muy espirituales. ¿Qué quiere decir anidimensional? Esta pintura se llama anidimensional, ¿qué quiere decir? Está en todos lados y en ningún lugar, depende de quién esté delante, ve o no ve, depende de que tenga que recibirlo del fruto anidimensional. Así es la pintura, los hermanos dicen que es como un aire, se muestra un cuarto, el resto está por debajo de la superficie del agua, el resto lo tiene que interpretar la humanidad y por eso es que esta pintura se llama anidimensional, hay como una casa porque es una casa de los hermanos mayores que son los que gestan la pintura, en realidad, yo por eso soy un copiador, no soy artista, soy un mero copiador, mañana me muero, lo importante es la obra y quién esté delante de la obra, no mi persona. Hablimos de cuarta dimensión, cuarta dimensión se la conoce como la profunda, no puedo tocar, no hay límites, no como acá tercera dimensión, la cuarta dimensión después empieza quinta, sexta, séptima, hay infinitas dimensiones. Estas partículas que nosotros nos vemos con los ojos físicos tienen formas, colores, aspectos en lo que se llama la cuarta dimensión. Esta partícula viene bajando de lugares muy sublimales, girando, en la medida que va girando y atravesando niveles, capas y dimensiones, va reequilibrando el sistema y va dejando porciones de luz en la medida que va atravesando esos sistemas. Por eso se llama purificador interior de revoluciones dimensionales, no kilométricas. Es muy distinto a lo que conocemos nosotros. Quiroscópicamente equilibrando campos y micrométricamente conteniendo todo el lado, porque contiene todo dentro de sí. Son partículas, millones de estas partículas hay, pero no las vemos, pasamos a otra. Acá vemos ya una partícula cuarta dimensión pero pegada a nuestra periferia espiritual, es como decía el bajo astral del humano donde están los pensamientos, los egoísmos, todo lo que está pegado a nosotros que es la parte invisible. La siriana lana etérea, acá fíjense, esta es la parte astral del ser humano, pegada a nosotros. Así estamos, los egoísmos, los yoísmos, bueno. La siriana que son millones de partículas trabajando, en la medida que pasan por nuestros sistemas negativos, fíjense cómo deja por detrás, reequilibra todo el sistema. Eso es el trabajo que están haciendo para que lo que se tenga cumplir como ciclo tenga que llegar en momentos deseados ni antes ni después. Entonces hay muchas partículas, hay muchos elementos que están trabajando para que la Tierra cuando esté plena se dé el cambio. Se llama siriana lana etérea. Pasemos a otro. ¿Les aburre un poco todo esto? Bueno. Esto es importante para nosotros los humanos. Lo voy a explicar sin micrófono para que lo vean. Esto es así. Esta esfera es como una manzanita en el más grande que esto. Esta es una base que al apoyar las manos de ellos, no en mi mano, cuando se apoya las manos de ellos, que están fabricadas por ellos, se conecta, se pega como su papa la mano y empieza a funcionar como si fuera parte de la mano con el torrente del cielo. Cuando sucede esto, estas alertas empiezan a hacer esto. Y esto empieza a girar vertigurosamente y producimos decolores. Ahí, ¿qué hacen ellos? Acuérdense que está acá el extenso. Ellos van con el extenso acá, llevan un humano de la mano así y lo pueden traer gracias al extenso físicamente traspasar dimensiones. De otra manera, los humanos no pueden llevar solamente, inconscientemente de un suelo. Pero para que algún humano tenga experiencia física trabajando, traspasando dimensiones, lo usan con este extenso capacitó que con un faro y ellos llevan los humanos así. Así es la imagen. Esto sí, por favor, presten mucha atención. Es básico para entender por qué nos dicen nosotros hermanos mayores y ellos son hermanos mayores. Nos dicen hermanos menores y ellos son hermanos mayores. Esto que ven acá, que es como un bebé, es la gestación de un ser de luz extraterrestre dentro del vientre de una madre común, 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 humano común, como un niño común. Puede ser mujer u hombre. Pero es uno de ellos que emanan a través de una relación común humana sexual. Esto que ven acá son esferas que al bebé lo mantienen protegido que le hacen como una cúpula. Esto que ven abajo en la parte inferior del cuadro es ellos eligen cíclicamente no por años, cíclicamente son miles de años, eligen en qué hogar tienen que nacer los padres prefijados de qué manera va a ser su vida. Este ser antes de nacer sabe la misión que va a cumplir, sabe con quién va a estar, pero cuando lo meten acá adentro, o sea, el nacimiento, lo hacen olvidar, le sacan la conciencia. ¿Por qué pasa? Un ser de ellos cuando tienen la parte enferma como es el humano del cuerpo, ya lo han pasado, no quieren irse, entonces mantienen el inconsciente al ser extraterrestre y lo van guiando. ¿Y de qué manera? La parte de arriba, la parte superior del cuadro demuestra la cosmofamiliaridad que existe para que esto se lleve a cabo, no sólo con un niño, sino muchísimos niños que están naciendo como humanos comunes, cumplen misiones, algunos nacen por vientre de madre, otros toman cuerpos, no cuerpos de espiritual, como espiritismo, crean cuerpos, se crean cuerpos, se disfrazan con un cuerpo humano, cumplen la misión y se vuelven a sacar, a desintegrar ese cuerpo humano, no nacen ni mueren. O sea que hay diversas funciones que estos hermanos cumplen en su misión, por eso se llama generación edificante encubierta, silenciosamente, en la cuerda de la gestación normal, como si fuera un bebé normal, pero en realidad abriga a una perla angelical. Pasemos a otros. Esto hay mucho, yo vengo de la Patagonia, en la Patagonia hay nieve, frío, bueno acá también tiene nieve ustedes, bueno pero allá vivimos otras temperaturas. Allá está el ser níveo, o sea, hay seres que habitan, todos los elementos tienen seres del otro lado del otro lado invisible, que habitan, en este caso es la nieve, medalla de viaje para el constante encuadre, ser de aureola, como la nieve en su boda. Son seres que habitan en el corazón de la nieve y se los puede llegar a ver en distintos lugares de la Patagonia argentina. Pasemos a otro. Este es un ser que trabaja por partes y está pescando, está ubicando humanos que vienen trabajando, por eso está como dividido por mapas, símbolos, con pirámides, pirámides significa el silencio, más allá de la pirámide que conocemos. Cuando a un ser, porque hay dos símbolos, los hermanos manejan, en la antigüedad los alquimistas manejaban el argo, el argo se lo conoce como el idioma secreto o idioma extraterrestre. ¿Qué quiere decir? Según como uno, pónganle que ahora empezamos a charlar y hay dos que son con un nivel extraterrestre. Vamos a escuchar una conversación aparentemente normal pero como desfasada en palabras y palabras están mal colocadas, pero entre ellos se entiende qué se están queriendo decir. Nosotros no vamos a entender nada. Es el manejo de textos distintos o el idioma de los símbolos. Que yo lo aprendí, los hermanos me lo enseñan, por eso el tema de los cuadros está lleno de símbolos. Me lo enseñan porque tenía que saberlo por lo que iba a recibir y de ahí que a mí me conectan mucho con las moradas filosofales de Fulcanelli donde es un libro encriptado lleno de símbolos y así trabajan pescando seres que vienen trabajando y ¿qué es la pirámide? La pirámide en realidad más es la construcción que es una universidad cósmica tiene a nivel si alguien representa a un humano dentro de una pirámide es el silencio, la retrospección y la conexión. Una vez que sale de la pirámide va a salir como un maestro. Por eso en la pirámide hay un complejo no lo traje acá en el cuadro se llama la Esfinge allá en Egipto debajo de las pirámides debajo de la Esfinge hay todo un sistema activo de la época primigenia de los hermanos mayores que debajo de ahí pasan en determinado momento todos los avatares todos los que van a ser maestros como un Jesús más allá de las religiones y eso está activo sigue vigente. Por eso en este caso que no tiene nada que ver con la pirámide de Keops depende por eso qué símbolos son o como en este caso voy a explicar uno solo. Esto significa lo que está tomando de la Tierra está generando todo un círculo interno como un volcán de ahí esto va a ser tomado por la esfera de hermanos que van a venir tomar semillas y van a componer ciertas partes de un humano y así lo que pasa es que en esto no es que uno se haga el exquisito también me dijeron ellos los cuadros en la medida que yo los tomo sé todo de una línea un color un punto pero cuando doy una charla lo importante y para no condicionarlos no les puedo explicar todo el cuadro porque los condiciones y ustedes dejan de sentir porque lo que sientan ustedes aunque no coordine con lo que yo diga es lo verdadero que sientan ustedes porque pueden tener el cuadro más de 10 significados distintos por eso se llama el ser del aire sabes desciendes que va buscando y va como alerta refleja indica la pesca va como viendo va captando pasemos otro este es un ser no no gracias hay seres germinadores todo en cuarta dimensión no pensemos que vamos a verlo en tercera porque no existe si se puede abrir para un humano que le muestren y le muestren el ser si eso existe y es muy común también estos seres son seres que van germinando que no son seres podría decirse con corazón son seres más bien autómatas están creados para eso están ordenados de una manera para que vayan sembrando y germinando pero todo esto para que no solo para el planeta no solo para lo mineral no solo para lo vegetal sino para el humano y animal y se llama recostado una actividad germinadora esencial es como que si ustedes imaginen disparando habrán visto en juegos de play playstation que había peleadores que hacían mandaban en este caso siembran con esta parte pero reciben orden por la antena hacia donde y en que manera germinar pasemos a otra noticia esto que sucede en lo íntimo del humano en el íntimo de un ser que es como paredes que pasa en algún momento dado al humano lo encierran lo acotan para que empiece al trabajo interior a la búsqueda lo que decían los alquimistas el roble y hueco el roble lo llamamos roble la luz dentro del roble y hueco son el humano la esencia es un poco esto se llama envoltura para lavado interior recibido permitido y bendecido pasemos a otra noticia esto trabaja en los como bien dice el título arma con suelo para muchos que sufren desconcertados golpeados trabaja mucho en la desmoralización del ser humano en cuando se bajonea en cuando se deprime no en todos los humanos esto va por ley de frecuencia quien trabaja se merece y lo ayudan acá arriba en lo que es la parte espiritual no hay regalos por eso hay que trabajar hay que tratar de estar conectados hay que tratar de estar limpiándose sabemos que tenemos convivimos con el oscuro el negro que tenemos más el blanco hay que tratar de ir armando de luz al negro y no negarse porque lo tenemos hay que trabajar lo que se llama arma con suelo para muchos que sufren desconcertados golpeados para su propia y completa recuperación compleja pero causal respuesta que es lo que le dije antes la respuesta va a estar por la causa que genera que sea por merecimiento pasemos a otro este está hablando de lo que es el alerta el llamado la atención son cierto tipo de seres que tampoco son seres son más bien cosas muy autómatas volátiles que conectan para que un humano llegado en su momento de capacitación sea como alertado sea más conscientemente ligado y se llama trono comunicador desde el orden frecuencia mayor recibe y escucha el llamado recibe y escucha el llamado cuando está preparado hacemos otro no presten atención a esto es re importante lo hemos hablado ya en el evento también ustedes conocerán todos los que andan este tema las profecías de Benjamín Solari para Richie acuérdense la profecía hombre gris el hombre gris no falta mucho todavía faltan crisis para la Argentina estamos hablando falta tocar fondo del fondo se toca aparecería este hombre gris como dice la profecía emergería de las masas cuando emerja de las masas le van a abrir no literalmente lo que sería esta parte y le van a lo van a guiar los hermanos mayores de luz para posicionar a la Argentina como potencia samaritana de amor y de brazos abiertos de aquí muchas cosas van a pasar en el mundo viejo y nosotros somos el mundo nuevo y acá no nos voy a explicar más cosas pero si está encriptado en nombre verdadero hoy este hombre debe tener 60 61 años él no sabe que va a ser hombre gris es muy católico muy de la iglesia no habla nada del tema ovni no conoce el tema ovni mendolar hombre de inicio estelar inicio del plan velar velar el plan velar es el plan de los hermanos que nos relaciona el plan hacia nosotros los humanos pero dado por los hermanos mayores corporación de la luz hermana de las palmas que avivarán y en este caso ¿qué está? todavía no lo expliqué y vale ahora que lo expliqué esto no es una foto de ese hombre gris es una cosa energética esencial del patrón interno de ese ser humano que hoy por hoy no sabe quién es acá está toda la parte la parte cósmica la unión cómo le van a ir bajando lo están alimentando lo están preparando recuerden esto lo sabía mucho Pedro Romaniú no lo decía porque bueno no era para decirlo hay gente grupos oscuros que estamos hablando de 60 años buscaban a dónde había nacido este pero querían matar porque sabían que apenas germinara es mucho más fácil que ahora que es un árbol grande un árbol viejo y Pedro lo único que conocía del hombre gris era esto le mostraron a él por eso venían a verlo a él mucho para ver que dijera dónde está dónde nació por dónde anda nunca lo dijo tampoco él sabía sólo demostraron él para que reconocía cuando viera ah es este la parte de abajo y pasa para que alguien en una misión cumpla una misión verdadera y trabaja lo cósmico con lo terrestre en este caso la tierra si fue otro planeta otro para que se conjugue todo en el centro una armonía perfecta si no esto no se podía dar y este ser que es un ser humano cuando cumpla su misión todo esto va a ser activado todo esto va a emerger luz y estos seres van a ir tomando partículas para que este ser cumpla su misión ojo no es joda presidente de la nación argentina aunque parezca un verso estudien si quieren la profecía de Paravicini ahí van a ver mucho más con detalles que lo que anuncia el estombrillí y si no vean la profecía de Don Orione Don Orione lo clarifica lo de la casa rosada veanlo bien lo que dice de los ángeles que cubren Don Orione nunca conoció la Argentina en la Patagonia en un museo se llama Leleje yo vi porque me interesa mucho los tehueltes me metí porque había muchos de los que se murieron los tehueltes y estaba la profecía de Don Orione desde Italia nunca pisó Argentina él hablaba que vio en un triángulo muy al sur mucha gente como hormigas que se iban a salvar de lo que pasaba de este lado y van todos ahí hacia ese lugar que estaba vacío sí es Argentina y Don Orione también habla del hombre gris por eso busquen profecía Don Orione y la de Paravicini hombre gris pasemos a otra noticia esto igual hay una que pasa ya vamos a hablar de algo más personal medio más de entre casa yo estoy cuando estoy en época de pintura he pintado siete cuadros por día es un récord y como cuando hago una exposición en el Teatro San Martín una de las críticas del Teatro San Martín me dice mirá yo no ponía fechas por detrás de los cuadros me dice mirá porque esto va a ser historia del arte entonces poné por detrás título y la fecha en que terminás el cuadro que va a ayudar a quienes estudien esto cuando vos no estés bueno en la época de pintura puede estar depende de la cantidad de pintura ahora tengo 50 cuadros nada más pero te tenía que terminar la serie he tenido ciento y pico de cuadros y he terminado en 15 días entonces mi interno en un lugar a pintar que es mi casa arriba y parezco un óleo todo olor a óleo me tengo que poner unas pinchas para pintar no es así bueno y bueno me agarra que empecé a pintar y mi señora está en Buenos Aires cuando voy yo tengo todo preparado los bocetos no tengo que saber cuando voy a pintar solamente abro los bocetos y veo cuál es y tengo todo preparado las bases cuando abro este y me dice que no era no había no era ninguna de las bases que yo tenía preparada cagamos perdón hablando más de pronto y digo ¿qué hago? me tuve que levantar empezar a irme a la cocina a buscar como berrasteando un perro y veo una fuente de mi señora imagínate este es fin bueno ahí está la fuente ¿ven? cuando ven bueno Elisa es un amor de mi señora pero bueno le dije mira esto es una fuente es una fuente y tuve que pintar este ser una fuente no pasó nada y se llama este ser trabaja en lo muy íntimo de la guía y de energía que le corre al humano como cósmico por su columna vertebral como la columna vertebral del mundo es la cordillera pasa lo mismo por acá y se llama ser métrico como soporte de la columna farolía pasemos a otro vamos a hablar de la parte cósmica de Toto esto en vida de Toto voy con lo que recibo y digo mira Toto yo recibí esto de vos me dice y vos sabés por qué ellos te hablan listo y podemos hablar de otras cosas que saben puedo hablar ahora porque ya falleció Toto Paz que es el nombre cósmico del otro lado de Toto es como un comandante de naves allá no existe igual la comandante de naves pero por aclarar algo es como un ser encargado del tipo de las naves para dónde van como debería grabar un poco el funcionamiento de las naves y se llama viajero comandando en entrega tu misión estelar Toto Ángel María Tona de la Estancia de la Aurora en Salto Uruguayo pasemos a otro este habla de la de la oración ¿qué pasa? no importa la religión que profesemos no importa o que seamos ateos no importa va todo por adentro de uno no hay límites de los que nos quieren presentar de afuera y llega un momento en que uno como que a lo que profese a lo que detenga fe pide empieza como no sea a decir ciertas palabras que les nacen de ahí son captadas estas palabras por este tipo de seres por eso se llama servidor de santa oración en suspensión están en un estado de suspensión y están como atentos a ese llamado y vierten ciertas claridades a través de una oración pasemos a otra estos son planetas es una síntesis de planetas y planetas todos metidos adentro que trabajan para la función de lugares inferiores como en nuestros u otros lugares que trabajan los hermanos mayores esto es importante los hermanos mayores eligen su misión por amor y por afinidad si ustedes tuvieran un contacto ahora capaz que los llevan a una nave van a ver que un solo tiene contacto con ustedes y ven que hay nuestro comando nave y como que no entró nadie nadie de la bolilla bueno justamente hay seres que ellos eligen el contacto con el humano otros pilotean las naves otros están con la parte mineral otros vegetal otros la parte cósmica planetaria o animales eso va por lo eligen por ley de afinidad nadie los obliga y fíjense que hermoso que es ellos tienen un plano en que llegan y pueden seguir hacia arriba y muchos de ellos eligen venir a los planos inferiores a misionar a ayudar a sus semejantes como hicieron con ellos en otro tiempo eso es amor puro pasemos a otro esto es un poco lo de Argentina Sudamérica islas flotantes hemos hablado lo de Antártida la base más importante casi que existe en el planeta de los hermanos mayores está en nuestra Antártida por eso hay muchos gobiernos oscuros que están yendo hacia la Antártida porque también hay instalados seres oscuros extraterrestres trabajando en la Antártida para bloquear lo que se va a venir que es indefectiblemente va a suceder porque el ciclo se tiene que cumplir y están los esquilistantes están los triángulos que están confundiendo energía porque esto en un momento va a tener que cumplirse se llama la miel vertida para el futuro de vida hoy es el día esto vamos a hablar de la Patagonia en la Patagonia hace 10.000 años 15.000 años de antigüedad se hablaban de seres gigantescos a 4 metros de altura y con pelitos todo pelito pero manejaban un idioma como la ardilla gutural estos seres eran extraterrestres de otro nivel planetario junto estas son sus naves tipo así como la ven medias como si fueran esféricas estas son proyecciones que hacían hacia los humanos cuando no podían contactarlos y este como cuando contactan a un humano en esa época lo van irradiando lo van llevando y lo van preparando hoy de estos seres no hay en la Patagonia si hay cadáveres en ciertas estancias hay cadáveres en la Patagonia Argentina se llama encuentro de los gigantes maravilla sus corazones pasemos a otro este es el que yo les dije ven bueno no está acá está cortado acá está filmado este es el que les dije en un momento cuando iniciamos la charla de burlado genésico que se me cagó de risa la dijo no el tema es así esto es bueno para nosotros a mí me lo muestran este ser maléfico estaba así esto se movía se movía así los triángulos carcajadas todas grotescas y me muestran que este ser que era un ser que es evidente humano había llegado a un estrato bastante bueno se acomodó en el colchón se acomodó en el almohadón de pluma y no quería avanzar y la rosa todavía necesitaba ya es un pimposo necesita que se abra que se muestre el sol interno entonces lo empiezan a regar del lado del sol se ve que se merece que avance ven que está todo conectado la rosa entonces cuando se levanta teniéndole miedo porque encima es una pendiente enfrentarse con este ser es para perder pero cuando avanza que es por acá que es un estado virginal fíjense la forma se da cuenta que esto se diluye desaparece y se encuentra con su sol y con la iniciación o sea es una creación del mismo se da muchas veces eso y se llama al burlador genésico o al burlador pasemos a otro esto es importante por lo que está sucediendo que gracias a Dios se va a terminar en la tierra actualmente gracias a Dios falta poco por eso se le está escapando están los magos oscuros que oprimen y dirigen a la esfera en sus vientos seniles ello se le va a terminar se termina el ciclo de oscuridad y va a empezar el ciclo el ciclo de la luz unido al sol al regente como se le está por escapar y dan abrazo a ahogados tiene a los últimos estertores pero el ciclo se va a cumplir gracias a Dios y vamos a pasar lo que se llama nueva era o era de luz que vamos a estar pegados a esto no falta mucho así vamos a otro bueno Edu acá lo tenemos Edu vive en jardín él ha creado que será lindo después si querés pasar dos palabras dale se vuelve bueno lo voy a agarrar a tocar oído nada más con el violín sin cuerda Edu crea después pueden ir por eso también un poco lo mostré porque quienes vivan acá algunos los conocen otros pueden ir en jardín Edu es muy amable los va a recibir él es muy bien varillero radomante lo único que es se entra esta es la entrada ahora vamos a ver otra entran hay cuadros de anidimensional de estos cuadros él tiene su lugar ahí que es el comando de la nave que está acá que es no es literario y van a entrar él le va a hacer elegir una piedrita con un poco de agua de vertiente entran él pone pasemos a otra bueno este es el título octógono dimensional principio y fin puente de vida reencuentro y armonía que giras dando abrazos de amor y enmandad colorida dentro y fuera del sentido esencial de la vida conjugando rayos de sol para quien su don o sea para quien entre su don y para sí mismo la unión todo aquel cliente va a recibir lo que tenga que merecer lo que merezca pasemos a otra vez si me está la mesa bueno acá viene cuando uno entra Eduardo le dice bueno pone la él pone la piedrita acá si no me equivoco corregime pone la piedrita acá y pone la botella de agua acá también están dos o tres minutos lo máximo el varilla no es que no hay nada raro y hagan cosas entre la persona está ahí y Eduardo que le bajan cosas por la varilla nada más no hay otra historia están tres minutos cuatro se van se llevan el agua que queda energizadas y la piedrita ya pasa a ser personal si la llevan se la guan pero este cuadro que hoy no lo muestro si no me estoy en un evento que conforma la mesa del centro del octógono se llama E-O-C que son siglas quiere decir estado de orden completo significa en un muestradero pequeño como si fuera algo que nosotros conocemos como Dios o creador o energía o como uno lo quiera llamar y lo importante de esto es que los extremos esto se envuelve así mismo o sea esto como que va así y esta va así y los extremos se tocan y tiene un movimiento de baile no voy a hacer yo porque si no no soy de danza ni nada pero empieza todo como una meba ahí está como la hace ese movimiento medio muy armonioso pero se une y los extremos se tocan y estos son millones y millones de lo que son capas niveles dimensiones de todo está acá y se llama E-O pasemos a otro bueno acá vemos las paredes internas del octógono de Moamaya estas son reproducciones igual Eduardo tiene algunos cuadros originales esto lo que no lo mostré que iba a hablar de PPR no PPR no si no PRP que no voy a decir lo último pero que ustedes lo van a interpretar este es Pedro en otra parte cósmica Pedro Romaniuk Pedro Romaniuk Pedro esto yo lo voy a hablar solamente en el círculo de amigos no lo voy a hablar de ustedes después cada uno que interprete lo que quiere yo no lo voy a decir ahora pero es Pedro Romaniuk Pedro bueno listo yo creo que ahí terminamos a ver bueno Nati listo ahora pueden descansar si quieren hagan preguntas si no terminamos y nos vamos cada uno a tomar un mate o algo por el estilo listo quiere apuntar a alguien damos por terminado ¿cómo recibiste la información? ¿por qué contarlo? ¿y lo de los cuadros? ¿y los cuadros? no todo esto es por experiencia vivida con ellos ¿cómo? por experiencia vivida con ellos ¿entendés? o sea cada vez que baja un cuadro está toda la información cada vez que baja un escrito está toda la aclaración del escrito imagínate hay 1600 cuadros pintados no me voy a acordar de todos pero sí cuando uno como que lo tiene delante brota de vuelta el significado en el momento de lo que sigo sí se presenta yo he tenido mucha experiencia con los hermanos mayores en principio hoy lo que vea no es por mí es porque tengo que pintarlo yo tuve que estar preparado ¿por qué? por las charlas por la exposición pública cosas que no estaba acostumbrada entonces me como que me dieron muchísima experiencia cuando me aísla mi familia empiezan a aparecer los seres yo me aíslo no solo que me hice hombre mosca en el altillo mis viejos ya no me dan borillas en el altillo aparecían seres que pinté en una serie Lea Marcos Diego bueno no me acuerdo varios y pasaba así mi familia se ve que ellos manejaron la situación para que yo los tomara como mi familia entonces tuve un tiempo con mucha experiencia pero cortan y lo que sí en la nivel de sinceridad yo lo que veo hoy no es para mí sino porque tengo que pintarlo nada más si no te automatizás ellos saben que te dan y se van a ver qué haces eso es mentira que estén todo el día con vos porque eso es verso si no nos evolucionamos ellos quieren que cada uno evolucione por sí mismo y se esfuerce el automatismo no sirve eso nada más está más o menos lo que te dije ¿de dónde son los originarios? no te dicen nunca porque son un medio no son el fin muchos dicen de Sirio de las pliegas yo sinceramente te digo muchos lugares sí son dimensionales son dimensionales y no te lo dicen porque ellos te expresan no nos elijan monumentos no somos dioses somos un medio no somos el fin entonces mirá fíjate vos ves nombres maya maya es común lea marco alan nicolá son todos nombres muy conocidos por los terrestres porque justamente ellos ocultan su verdadero nombre ahora voy a dar un verdadero nombre para que sepan cómo es donde ocultan porque su misión no les permite ellos no quieren aparte porque vienen a que el humano si quiere tome haga un cambio de conciencia de 130 grados pero tiene que esforzar si quererlo él y Diego que no está acá ni lo mostré en el evento su verdadero nombre es un sonido o raja o raja ¿qué pasa? si alguien de nosotros supiera todo lo decodificado que está dentro de ese nombre a sonido letras podría llegar a saber del principio al fin lo que fue la vida de ese ser como no está permitido ellos no pueden mostrar sus verdaderos nombres entonces utilizan mayormente los nombres de su última etapa inferior y cuando pasan a ser luz es evidente que maya eso sí ya lo sabemos por la aurora su último estrato físico antes de ser luz que era más bien se movía por Uruguay la zona de Montevideo y era médica con los niños por eso tiene especial afinidad con los niños en su última etapa utiliza su nombre en honor a esa última etapa maya a partir de que son seres luz saben todo desde el inicio hasta el fin quienes fueron por donde pasaron porque ya lo utilizan en beneficio no en detrimento nosotros nos tienen guardados porque si no habíamos un río bárbaro no podemos saber que fuimos porque nos mezclan entre familias nos volvíamos locos tal o más o menos ellos hablan de planos de Jesús o Crístico que está mucho más allá que ellos ellos son ejércitos de Jesús o de Cristo es un ejército por eso cuando esto siempre en comillas con mucho respeto para quien profese la origen y profese el maya tenemos extractado todo lo que fuera la experiencia con Jesús a él lo sacan a él lo están controlando como ahora creo que no sé dónde lo dice si es en la Biblia yo vendré de otra forma con mi ejército de luz el ejército son los hermanos mayores él está mucho lo Crístico está más allá que nosotros y de Dios que nosotros hablamos de Dios hablan de una energía no de Dios tal ¿por qué sentiste que era el momento de volver a traer el mundo a nuestra vida? no en realidad me invitan a mí Albertito Gallo bueno las personas del Pelerino ahí eres me invitan a que participara del evento y especialmente que hablara de como tuve amistad tanto con Pedro Romanió como Ángel María Tona como Ángel Cristo Koulanis que pesara un poco la vivencia con esto ahí es que Carlitos y Pachi justo sabiendo de que en mi venida organizan esto ¿qué pasa? capaz que está buena tu pregunta en este sentido bueno aclararlo yo no puedo fomentar decirte a vos chile tenemos que marchar en una posición adecuada no puedo quitar mi humano tengo que esperar que me llamen si que sea de esta manera cuando me toca a mí solo en otro lugar yo tengo que respetar y está todo bien soy una parte de algo en esto exijo esto que entre cualquiera de que quiera y no tenga limitaciones eso es un poco mi movimiento ahora ponele me invitaron el 4 creo 4 4 y 5 Luz del CIO que va a armar no un congreso sino un encuentro algo así y quiere que hable de la parte profunda y subterránea tengo que buscar cosas de los hermanos mayores dedicadas a pinturas que van específicamente hacia eso me invita a ella listo vengo no es que le digo Luz dale invitame no por ahí está el yo y en estos casos los hermanos fijate lo que me decían a decir a mí ojo con tu persona que sea más importante que las obras en sí misma ojo con tu yo porque esto es lo importante yo mañana me muero día las obras van a perdurar entonces esto es un manejo somos humanos esto es un ejercicio que hay que hacer está bien ya está hace muchísimo tiempo hoy ya estoy posicionado de una manera distinta pero pintar a ver es que va a pintar para mí era un laburo que ¿qué pasa? mirá la locura de un tipo sé si veo boceteo me condeno a pintar entonces ¿qué va a bocetear? me empiezan a agarrar dolor me empiezan a afirmar me pasa con mi señora cuando yo estoy me pongo quisquilloso cuando esquivo la pintura me dice ¿por qué no vas a pintar? te pones loco para pintar y venir como una seda bueno no sé si te barullé o ¿está bien? bueno ahí te tendría que contestar más personalmente yo vine igual con una de esos amigos yo vivo en la bolsona actualmente siento que va a haber un cambio que me voy a mudar pero por otras cosas y que la taña al hombre gris no puedo decir más cosas vine por un amor entre hermanos amigos que me ofrecieron que hoy está stand by y que puede ser en Valle de Punilla puede ser en Charrino no sé Dios dirá no lo sé lo mío siempre es muy de estar dando vueltas pero sí tengo que tener un buque en un lugar de donde me asiento y donde están los cuadros siento que en un momento que también lo me ofrecían ellos va a haber una exposición permanente de cuadros donde la gente entre tranquila se sienta acá y mira y ve y hay que bueno preparar todos los cuadros yo no tengo que estar más o menos porque si no se fijan en mí si no te fijas en el cuadro y de vez en cuando si no es necesario dame una charla pero ahí no más y eso a mí me saca una preocupación porque mi preocupación más grande es qué va a pasar con los cuadros o sea sé que están protegidos no hay ningún problema pero en esto si yo me viniera acá los cuadros vendían conmigo hasta podían estar abiertos a ustedes es decir más allá de mí sentarse enviar los cuadros ver criticar criticar no sé pero es un poco eso y capaz si yo quiero vos sos de acá vos sos de acá seremos vecinos no lo sé claro mirá Ángel me busca a mí en la aurora porque tuve experiencias con Maya Maya es la regente del ex es muy importante más allá que no la veo y no la veo acá es un avión de otro lado y me buscan la burla me dicen no porque tú tú ves pensada con Maya vos sos el único la pintaste y ahí claro el tipo me busca vivía en ese tiempo en Buenos Aires nos reunimos en Buenos Aires nace una amistad me lleva a su consultor ahí en Alviar me presenta su equipo de médicos tengo varios amigos bueno ya vino Cacharovsky estaba en San Rafael murió pero varios del equipo de él me enseñan cómo trabajan me dejan participar él me lleva de la mano y a su vez me traía acá a Capilla nos abregaba gratis en el Hotel Roma nos llevaba Sindodel Saruma y su señora no me acuerdo el nombre el Celestianto de Blanco y ahí vi por primera vez cuando emergía la ciudad de Erx que lo conté la otra vez en el evento tiene un coro muy particular está cementado lo que ellos muestran en rectángulos cementados amarillos verdes tipo color la bandera de Brasil más allá que mete verdes y otras cosas y ahí tuve gracias a él mirá que era él elegía un grupo muy selecto cerraba los terrones y se metía con su grupo entre ellos estábamos nosotros mi hijo también venía y en un momento me dice bueno acá tenés él esto era así como el reinado él tenía su terreno como si fuera el rey en realidad se lo llamaba el cacique de Capilla me dice acá está mi casa va a estar acá la de mi señora y vos hasta la de mi señora te regalo este terreno para vos después bueno me subsidio y después aprendí con él que eso lo mostré en el evento acá no lo traje él me mostró él aprendió en el Tíbet lo que son los mapas de las energías no de las energías comunes un mapa que subyace de energías que le enseñaron a los monjes tibetanos y esto me lo pasa a mí y me hace probar había un muchacho en Salto Uruguayo que era maratonista campeón de Salto Uruguayo y este muchacho estaba en un tractor y de golpe siente algún pinzamiento acá lo tiene que bajar de tractor a partir de ahí queda sin sensibilidad esta parte esto sigue creciendo musculado con mucha musculación tipo se ve que sus piernas eran bueno yo lo conocía con las piernas flaquitas inmóviles totales y Ángel iba a Salto íbamos juntos y lo trataba en la casa con su mamá él había tenido su pareja todo se había divorciado bueno quedó solo su mamá porque había que limpiarlo lavarlo íbamos con Crist con Ángel y Eleat lo trataba ahí pero era un problema porque vivía en Buenos Aires entonces quedamos con mi viejo mi hijo tenía una quinta en Buenos Aires que sucedían hechos paranormales hechos con los hermanos mayores como la Estancia de la Aurora se la conocía la Aurora como el lugar madre de los contactos y a la quinta de mi viejo como otras quintas más no porque sea la principal el apéndice del lugar madre entonces quedamos con mi viejo mi viejo veníte ahí a la quinta tráelo a él se le paga todo y él venía ya era días enteros trabajando me metí a mí con su equipo de médicos y él me decía ¿qué ves? ¿qué no ves? y me dice ¿dónde apetarías? de ahí hay un cuadro pintado que lo mostré en el evento hoy no lo traje yo apetaba donde veía porque hay colores hay verdes hay rojos hay negros hay amarillos depende cómo está si está desbloqueada la zona o no y la computadora está acá y los sensores son estos los dedos me enseñó a ver con los sensores y ojos cerrados bueno repete cuando aprieto este muchacho 20 años sin mover las gambas empezó a hacer así con las gambas moverlas para todo lo costado bueno de ahí sale un cuadro que mostré ayer en honor a Ángel a Colané por eso digo yo agradezco a Dios que me hayan dado la oportunidad de estar siendo Pedro tenía dos discípulos todos solos uno es Horacio Sarayek que actualmente es para psicólogos y yo Pedro era el único discípulo directo de Benjamín Solari Paravichini Ángel Mariatona me dio todo su conocimiento estando en la estancia de lo que es el estar el pasar de un plano a otro cosas que solamente la tenía toda y Ángel Cristo a Colanis me dio todo lo que es la parte más humana de las partes energéticas y su gran amor para conmigo conviví con él muchísimo y fue estas tres personas fueron amigas mías por eso que me invitan en el evento más o menos para hacer hincapié por mi conocimiento con estos tres personajes ¿entienden? entonces no importa si es discutido yo sé que hay personajes que son discutidos pero yo puedo hablar muy bien de Ángel tanto de estar acá en Capilla como de estar con él en Buenos Aires no sé si estamos o no ¿listo? ¿cortamos? ¿qué pregunta vas a hacer? no me tiene una bomba no vos me siempre contabas como que se abre un cierre y se muestra esa realidad que después vos quejas y pintás cuando ves a una persona ¿te pasa lo mismo? ¿te puede pasar en alguna ocasión muy especial que estés frente a una persona que se abre ese cierre y veas la otra dimensión de esa persona? no en ese caso no si se le sucede no porque sea más que nada ellos me enseñaron no es como herramienta que te dan que no tienes que utilizar siempre de golpe me abrían fotos veía una foto de alguien se iba a la foto podían ser de 15 años o de un casamiento y me llevaban a intimidar a la persona sea mujer o mujer entonces de ahí podías saber qué estaba pasando o no estaba pasando me enseñaron eso me enseñaron después un tipo estuvo dos horas dos horas y media conmigo que era cobrado de seguros en un tiempo allá en Buenos Aires y un flaco tú estabas esperando porque tenía que cobrar de seguros a un lugar donde se cobran las multas en Carlos Pérez no sé en el grande y tenía dos horas porque tenía que cobrar empleados adentro seguros de América y Estrellas de mi trabajo bueno me comió un chanchito me quedé tranquilo de golpe se me paraba un flaco al lado me dice vos querés en los extraterrestres listo me dice bueno esto así por favor no crean que estoy metiendo un verso si no así es un verso ni tampoco haremos de yo esto porque es así cuando vos tenés algo con ellos se te van preparando de distintos aspectos este me dice bueno vos vas a tener que aprender ahora a ver a las personas sin conocerlas me dice bueno pasaba gente caminando a veces se gasta el taco de esa manera el otro cruza las piernas de esa manera el otro se apoyó así de esa manera así 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 me fue diciendo un montón de cosas de humanos dos horas y media me estuvo ahí dándome una cátedra de lo que tenía que saber sin conocer a la persona eso no es que yo lo tengo a favor de pie lo de las fotos no lo tengo me saltan si necesito por algo que ellos quieren ¿entendés? o de acá ponelo es importante también aclarado capaz que vos lo sabés lo hemos charlado en el ciclo de amigos te lo pregunté por la imagen de Totopás y de Pedro si eso lo recibiste después o en el momento no antes no lo de Totopás hay una cosa lo de Pedro uno recibo en vida otro ya fallecido lo de Totopás recibí todo antes pero no lo encuentro y cuando él fallece recibo este ¿qué pasa? esto es una incidencia pero igual con mucho respecto a lo hago yo soy muy amigo de Tona tuvo tres hijos Elena Angel María y tú Angel María no voy a decir ¿dónde? vive en Buenos Aires y con Angel María hace mucho no lo veíamos vino a Bolsón me dice tengo ganado con vos vamos a donde pinto me dice mira yo conocí a mi papá yo quiero conocer a mi papá con las cosas como con Pedro sus hijos no vivían las experiencias de lo cósmico del papá yo era el inicio de mi hijo para eso y bueno le tuve que contar cosas que se manejó de su padre pero bueno quiero contar algo no, no se llevó una imagen del papá no, no, no él quería que yo le expresara que viví con su padre cósmico el biológico lo conocía de su papá pero las experiencias con su familia él no las no las podía integrar a mí me llevó un montón de lugares todo por el tema en que andábamos y no a sus hijos no, es así es normal como con Pedro a mí me lleva Pedro a no solo por mis experiencias él tuvo experiencias también sino investigar in situ donde había cosas extraterrestres a ver si era real si era ficticio empecé a tomar como más era el científico y aprender esas cosas y a mí me hacía pasar como él era mayor de la fuerza aérea a mí me hacía pasar como tierra como de ejército piloto de helicóptero y ahí nos podemos meter juntos a investigar como esto que lo dije en el evento hay un en Península Valdez Puerto Madre en Península Valdez de Careta Valdez hacia el océano donde están las profundidades abismales de 11.000 metros de profundidad hay una base muy importante de los hermanos mayores se llama Heliap ahí llevan humanos para prepararlos hasta que pasen las cosas van a pasar y los reimplantan de vuelta acá ahí como me hizo pasar a mí como piloto fuimos a un lugar a investigar que estaban archivados 600 desaparecidos presiones de militares que se volatilizaron dado por la fuerza no por un civil eso a mí me requesió muchísimo saber las cosas como cuando una vez nos llevan a investigar en el volcán apagado acá en San Luis que parece que había una base no, no importa no voy a hablar de la base porque no quiero porque acá puede haber mucho comercio mucho interés o que y lo pongo como turismo y mañana me irán a ver por los seres entonces tuvimos que investigar muchas cosas y aprenderlas el testigo a ver qué le pasa si está loco es verdadero o está falseando bueno aprender a a discernir y a saber cuando una marca que pasa eso no es mi función para eso hay otras personas miren esto es muy claro porque el humano viste quiere agarrar soy todo soy el hombre multilinó si probé mi línea es muy finita no me puedo ir mi línea es como decir un mosaico yo soy este mosaico cada uno de ustedes es un mosaico pero yo no puedo ponerme el mosaico del otro yo tengo que apoyarme en tú en vos y al mismo lugar empiezo entre todos si no me la creo y fui y es una niña muy finita en esto quedando yo a mí no me pisa nadie el poncho ahora me agarras en otra cosa me curo con amigos me curo con quienes fuertes en eso en esto no me jode nada entonces pónganle a ver en un momento dado estando viviendo en Buenos Aires ¿conocen lo que son los cotolengos? ¿han ido? bueno hay un chico normal como nosotros que viene y me dice mira yo tengo mi novia dentro del cotolengo muchos de ellos que están ahí adentro quieren que les vaya a dar una charla de los hermanos mayores esto verán en Montioca no me acuerdo cuando voy él ¿qué pasa? esto es como una película infernal la oscuridad ahí encontrás seres chatos como monedas seres que están todo el día golpeando el ojo y pueden respirar seres poner uno con una cabeza en la silla nada más así con los bracitos que salían de acá y los llevaban a muchos de ahí los llevaban para juegos sexuales bueno vamos la novia de este muchacho re normal un tipo pintón la novia era chata pintaba con la boca unos cuadros de loco bueno ¿qué pasa? claro cuando entré que él me va acompañando me tiraban cosas me tiraban toda una cosa parecía un infierno oscuro tético no me tocaron porque iba con él cuando después la charla se tose bien en vuelta pero salí de ahí y dije para mí no no estoy preparado me costó un montón no era no estoy preparado para porque si no dejás de dar dejás de entregar no era mi camino pero me sirvió me sirvió muchísimo entrar a un cotolengo por eso por eso digo a mí ya me marcaron o sea pintar cuadros custodiarlos estas charlas exposiciones de cuadros en caso excepcional hay algo de eso que decís vos porque tiene que ser muy acotado no es mi método si hay sanadores hoy están ocultos si hay sanadores dirigidos por los hermanos mayores que están trabajando pero están ocultos todavía no pueden ser muy públicos son ellos ellos son las que tienen la camisa esa no te puedes ir de la línea porque si no te crees que ser hombre lo que es te fuiste acá hay que humildad yo pido mucha humildad mucha sencillez laburar no te dormás porque perdés yo tuve dos personas muy importantes en mi vida contactados que estaban estaban como en el cielo tocando el cielo con las manos y de golpe se arrastaban como gusanos por macanas humanas dos y a mí me dicen ojo que vos te puedes pasar lo mismo bueno esto es mi vida es como el lugar de la misma que está en la briga que te dice sí pero eso lo pasás acá quedás te vas a una macana te vas con pito y cadena los vi a estas personas que terminan sacan el contacto pierden el contacto bueno no no estoy listo listo gracias 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 aquí es un minuto que le ha ganado mi camino ¿no? no 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 ella es un amor nos conocimos hace más de 40 años vino el otro día buscando a mí ahí en el evento vino así chiquitita como es con sus ojos y me dice ¿no te acordás de mí? era tan jovencito cuando lo conocí en Aurora y conocí su trabajo yo me quedé enamorada incluso que él me dio muchas, muchas como copias que lamento ahora en este momento no tenerla pero justamente su amor me brindó en esta oportunidad otra muestra y yo quisiera acotar algo yo quiero contar algo que me vino a la mente pero a veces uno se cuida porque no quisiera pecar no sé por qué pero con respecto a Maya en una oportunidad que yo estaba debajo de los eucaliptus ahí donde paraba con la carpita que tenía de pronto de la nada apareció un ser una mujer bonita pero bonita la cara roja muy coloradita y lo que dijo yo me fijé en la ropa y me fijé en los ojos que parecía que eran de agua no parecían de no parecían ojos normales y dice ustedes buscan mucho las naves buscan cosas pero no saben que en el corazón tienen el amor que es lo que verdaderamente es yo me quedé así bueno y como la nada no la vi tenía un ropaje estaba con pantalón tenía una casaca tenía un cinto y era rubia pero muy clarísimo y después yo fui y le conté a don Ángel lo que me pasó ah bueno cuida lo que viste cuida lo que viste y me dejó así bueno gracias gracias a Dios 94 años 94 años y bueno hay que estar en servicio para estar vivo haremos aquí gracias gracias Gracias.